Pues aquí estamos de nuevo con... Darpocón Raises. Uuuuh. Es la segunda parte del episodio 1. Y ha sido mucha, mucha, mucha coincidencia que haya salido justo a la vez. Bueno, que la reacción que hice la otra vez. Ha sido demasiada coincidencia. Pero aquí estamos. Parte 2. ¿Qué? 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 Uuuuh. Lo que solamente no existe, pero... A ver, ¿qué pasa con el sonido? Ah, mira. ¿De dónde viene el tío ese? RPG. Ya verás, va a ser un RPG. Pero seguro. Pues no. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Te hace para invitarme a tu fiesta de cumpleaños, sirpocón? Espero observar a mis invitados y a Wul. Sí, vamos a cenar una fiesta muy loca y voy a invitar a chicas. Ese no es el problema, chicos. Soy un rico y puedo hacer todo lo que quiera. ¿Podéis invitarme? ¿Cómo? ¿What? Podemos invitar al Dr. Pandemia, que nos ayudó a... No estoy seguro sobre él. Me quedaré pensando. Vamos, señor Dr. Pandemia, es como parte de nuestra familia. Hay que aceptarlo. Y además, ¿qué podría salir mal? Oye, ¿por qué el cielo está rojo? Porque estamos en Marte. Creo que debe ser la casa de alguien quemándose. Eso no es posible, no tengo ningún... Se va a estar quemando la casa. Oh, es otro personaje robado. ¿Qué demonios es eso? Eliminate enemigo, eliminate enemigo, battle mode activated. ¡Prinzons! ¡Ha funcionado! ¡Hasta la próxima! A ver... Os explicaré por qué sobrevivió ese robot. Eso mismo me pregunto. ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Es el...! ¡Es el...! ¡Es el tío verde...! 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 ¡Es el tío verde! ¡Soy el tío verde! Si esta además se supone que lo iba a remitrear, ¿que fue de eso? Espera, ¿qué es eso? ¡Oh, mierda! Y va a vengarse de Escapocon por lo que le hizo Puchilena. Ah, pero una pregunta. ¿Quién es ese hombre del que hablas? Alguien llamado John Vivico. Gracias, ¿y quién es Darko Wocon? ¡Los robots sangran! ¡Ajaja! ¿Os habéis dado cuenta de que estoy ahí? ¡Vamos a acabar con el blanco! ¡Vamos, robot azul! ¡Oh, venga, continúa! ¡Pues... eh! No va a funcionar. ¡Ah, no! ¡Pues sí! Es que es el paraguas de Sirfocon. ¿Gente? No, es la imagen esa que hice para lo de los poderes de Mario. Sirfocon tampoco dice para brotas. No, es la imagen esa que fue. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué? ¿Cómo que... cómo que... cómo que Peter Griffin censurando? ¡Oh, tenía un flashback de la gente muriendo! ¡Rosy! 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 ¡Sí! El personaje más recurrente junto a Jon acaba de debutar en el show. ¡No me puedo creer! Que Rosy vaya a tener importancia. Pero igualmente tiene a Cosmo. ¿Siguen siendo las otras novias de Jon o no? No sé. O una es la novia de Jon y la otra es la novia del otro Jon. ¡Rosy es francesa igual que Jon es italiano! ¡Rosy! Que no eres canon. Deja de crear canon. Ahora disparo. ¡Sí maestra noctiva! ¡Piu! ¿Y ahora qué pasa? ¡Mira! ¡Mira cómo me funciona esta obra maestra! ¿Has creado? ¡Ah! ¡Rayo! Te vuelvo tan maestro. Te vuelvo tan maestro. Genes inscrito. Has creado un portal que cría personajes robados. Y no sabes la parte genial. La parte genial. Es que están por todas partes. Casi hay compras, ¿no? Es que es la parte genial. El polvo que coge en la parte también. ¡¿Piu! I, piu! ¿Spandong es un villano? Y aquí viene... Soy un cameco. Yo te he respondido, doctor. Ayuda. Descubierto algo mientras veía. ¿Ese no es el arma secreta de Escapogón? ¿Te refieres a lo que necesitaban los villanos? No se me da bien hacer la voz de parte. Que la haga otro. Que la haga él. Que la haga John. Vale, hay que hacer... Qué bien, otro clon. Tenemos a John, tenemos a Bizarro John, tenemos a Viejo John y tenemos a John Stein. Por lo que nos hace falta otro John. Eso sí, me gusta mucho como hecha pandemia. Eso tengo que dar crédito. Oh, GoAnimension. Hola a todos. Soy la versión de GoAnimate Go. Gracias por crearme un doctor. Los portales de Genesis. Tenemos que pararlos ahora. Doctor Pandemia, tienes que crear un genesis para que puedas sumar y alternar versiones de John y traerlos a este centro. Esa fue lo que dijimos en Facebook. Que habían un montón de John. Que habían Johnes de todos los universos. ¡Jones! Por Dios, que esté por ahí John Cena y John Dimiko. Ok doctor, te veo alrededor. Eres el protagonista principal de este programa. Quien es el más fuerte del mundo. Quien puede salvar el mundo. Y quien puede ganar la confianza de Rosie. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No te preocupes, chicos. Soy un personaje de Animate Go. No puedo ser matado sin que un blaster de la muerte pueda matarme. Gracias por salvarme RebelTaxi. Eres el mejor. ¿Ves? Sería mucho mejor de John Show si tuviera... ¡Oh, Dios mío! Mmm... A ver... Tiene sus puntos. Lo de los John de los muchos universos está bien. La parte con Wai y Silphocon tampoco ha estado tan mal. Pero, pero... ¡Jolín! John... Debes saber ya... Que no queremos tus personajes robados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!